¡Aló, aló! ¡Aló, galera! ¡Hola! ¡Parche, hola! ¡Parche! Abrazo grande, abrazo enorme a todos ustedes que siempre están conectados con esta buena vibra, con esta buena energía, con el entusiasmo que nosotros transmitimos aquí en el canal de Jorge Bermúdez y a través del parche del fútbol, con mucha información del fútbol colombiano y del fútbol del mundo. Les recomiendo, porque les quiero de gratis, sí, les quiero de gratis, así ustedes no me quieran ni gratis, no mentiras, un abrazo bien grande, les recomiendo descargar OneFootball, que es una app solamente para futboleros. Yo la tengo y estoy feliz de la pelota, no me hace falta nada en cuanto a información deportiva, no necesito estar entrando que a esta página que hay, no, no, ahí tengo todas las noticias, los resultados del fútbol colombiano y del fútbol del mundo al instante, en OneFootball y es totalmente gratis. Descárguela, sí, es totalmente gratis. Yo la tengo y les repito, estoy feliz de la pelota. Oiga, habló el viejo James Rodríguez con Daniel Javid, habló el hombre y dijo una cosa muy bacana, ¿saben? Me gustó lo que dijo el hombre. Dijo que, en una charla extensa, larguísima, destacó algo de lo que dijo James Rodríguez. Que las críticas, fundamentalmente las que le hacían en territorio colombiano, le servían a él como gasolina, como impulso para callar bocas. Que para él eso era un combustible. Oiga, y es muy bacano eso. Las críticas no hay que asumirlas para odiar a alguien, para desearle el mal a alguien, para tener rencor contra alguien, no. Bien dijo Simeone algún día, me gusta la crítica porque la crítica me hace crecer. Bueno, a James Rodríguez la crítica lo impulsa, lo envalentona, le da energía, le da vigorosidad, le da entusiasmo para que él vaya y rinda al campo y calle bocas. Me gustó eso, me gustó, me gustó, me gustó. Muy bien. La manera como él canaliza y encamina las críticas. Lo que pasa, mi querido James, y está ya en la otra parte, es que hace rato no calla bocas. Y lo criticamos y lo criticamos y yo creo que con razón. Los hinchas, los periodistas, aquí en Colombia, pero hace rato no nos calla la boca el hombre. Porque vea, la última vez en la Selección Colombia que James Rodríguez le cayó la boca a sus críticos, entre los cuales me incluyo, fue en el Campeonato del Mundo del año 2014, hace seis años. Hace seis años con la Selección Colombia. Porque en Rusia 2018 no le cayó la boca a nadie, ¿no? Al contrario, creo que le dio la razón a muchos. Y en el Real Madrid, que hace unos tres, cuatro años, no, 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 no calla bocas. A Zidane no le ha podido callar la boca y en el Madrid no ha podido callar la boca. Entonces, hace rato, mi querido James, no calla bocas. Le va a tocar en su próxima experiencia, en su nueva aventura futbolística, la próxima temporada, callar bocas. Sí, póngase las pilas para que calle bocas. Porque, pues, evidentemente a usted le gusta eso. La crítica que le hacen permanentemente, que le hacemos permanentemente, lo impulsa, lo embalentona, lo empodera, le da energía. Es gasolina pura para usted, pero hace rato no lo hace. Hace rato, hace rato, hace rato no lo hace. Ni en la Selección Colombia, ni en su club, ni en el Real Madrid. Liga de Campeones, pronósticos de Liga de Campeones. Antes, bueno, en los cuartos de final me pelé y los quiero leer a ustedes, parceros. A ver, tiren sus pronósticos de una vez para las semifinales, antes de, porque es que después de visto, todo el mundo es listo. No, 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 antes de. Como hemos venido jugando, que hemos venido jugando con ustedes muy bacano. Tirando siempre los pronósticos antes de, antes de. En los cuartos de final, me pelé por dos, o sea, acerté dos, la clasificación y por goleada del Bayern Múnich sobre el Barça y la clasificación del Paris Saint-Germain. Y me pelé en Olympique Lyon, porque dije que pasaba el Manchester City, y en el Leipzig, porque dije que pasaba el Atlético de Madrid. Bueno, estamos al 50-50, listo, está bien. Bueno, vamos con los pronósticos, con los anticipos de las semifinales. A ver, tire usted ahí, parcero, tire ahí en la caja de comentarios sus dos clasificados a la final. ¿Quién pasa? Vamos a jugar a quién pasa. Entre Bayern Múnich y Olympique Lyon. Entre Paris Saint-Germain y Leipzig. ¿Quién pasa? A ver, los leo. En el próximo video voy a leer muchos mensajes de ustedes. Los que opinen, los que se arriesguen, los que se lancen al agua antes de y tiren sus dos clasificados a la gran final de la Liga de Campeones de Europa. Los leo, los leo. Ahí les estoy dando tiempo para que escriban en la caja de comentarios cuáles serán los dos finalistas. Bueno, para mí. Atención, papel y lápiz, para mí. Y respondo por lo que yo digo. Y después saquen la factura y me cobran. No hay ningún problema. Me cobran. Me cobran. Para mí, clasifican a la final de la Liga de Campeones el Bayern Múnich, número uno, y el Leipzig, número dos. Es decir, final alemana. Final alemana. Anótelo ahí, después me la cobra. Antes de. Porque después de visto, todo el mundo es pillo. Después de visto, todo el mundo es listo. Bueno, para mí clasifican entonces a la gran final de la Liga de Campeones el Leipzig y el Bayern Múnich. Es decir, final alemana. Final alemana. Los leo o opinen ahí en la caja de comentarios. Once Caldas es el nuevo rico del fútbol colombiano. Mamita querida, sí, porque inversionistas ingleses lo han comprado por cerca de 15 millones de dólares. Más del 90% de las acciones del Once Caldas del Blanco Blanco de Manizales han sido compradas, han sido adquiridas por un grupo inversor inglés. Por cerca de 15 millones de los verdes. Once Caldas es el nuevo rico del fútbol colombiano. Esa es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Al equipo lo van a administrar. Ejecutivos colombianos. Y bueno, al margen de esa pregunta, si es el nuevo rico el Once Caldas del fútbol colombiano. Tengo un par más. Me surgen un par más de interrogantes. ¿Inyectarán capital? ¿Traerán al equipo, y esto es lo que naturalmente la gente quiere, el hincha raso quiere. ¿Traerán al equipo jugadores de nivel, de categoría, de calidad, para pelear los títulos? ¿O es simplemente la compra del equipo? Y que todo continúe como está. ¿Son válidas las preguntas? ¿Son buenas las preguntas? ¿Le meterán plata, palabras más, palabras menos? ¿Le meterán plata para ser un equipo grande, un equipo campeón, un equipo victorioso? ¿Que pelee por los títulos y los gane en el fútbol colombiano? ¿Y que también vuelva a participar con suceso en los torneos internacionales? ¿Donde el Once Caldas ya fue campeón de la Copa Libertadores? ¿Son preguntas que vamos a resolver con el paso del tiempo? Es el Once Caldas, el nuevo rico del fútbol colombiano, bueno, por lo menos ya fue adquirido por cerca de 15 millones de dólares por un grupo inversor inglés. Ejecutivos colombianos van a administrar al blanco blanco de la ciudad de Manizales y pues naturalmente en el hincha yo creo que hay esperanza, en el hincha hay ilusión de cara al futuro. Y finalmente, la crisis del fútbol colombiano. Crisis del fútbol colombiano, sí. Está complicada la cosa. Y muy, pero muy difícil. Muy difícil, muy difícil. La verdad es que la pelota ya debería estar rodando en el fútbol de nuestro país. La pelota ya debería estar rodando, ¿no? Y está quieta en Perú, en Ecuador, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay. Bueno, en fin, ya la pelota está rodando. Aquí no, aquí está quieta. Ya debería estar la pelota rodando en el fútbol colombiano. Y lo peor de todo es la incertidumbre que hay en cuanto a la fecha del reinicio. Algunos que han trabajado, que se han esforzado, que se han sacrificado. Por ejemplo, Atlético Nacional, que han trabajado bien en cuanto a los protocolos, con proactividad, con diligencia, con rigor, respetando los protocolos, las leyes. Y no solamente Nacional, otros equipos. Pongo simplemente el ejemplo de Nacional. Tienen la idea que el campeonato arranque el 30 de agosto. Es la fecha que se han propuesto. Es la fecha límite. Pero hay otros a los que se le complica todo, ¿no? O complican todo. No, es que esos protocolos, ahora los estadios, adecuar esos estadios con esos protocolos. Es un chicharrón, ¿no? El 30 no. No alcanzamos para el 30. Dejemos eso para el 15 de septiembre. O para el 1 de octubre, incluso. Y hasta de pronto, pues, dejemos esto así ya y veámonos las caras el otro año. Hay algunos que piensan así. Entonces, hay una incertidumbre reinante, porque ni siquiera en eso se ponen de acuerdo. A esta altura, a esta altura, no hay unificación de criterio con respecto a la fecha para iniciar el campeonato colombiano. Algo elemental. Y la crisis es dura. Entonces, eso es lo más delicado. Que unos van en una dirección y otros en otra. Eso es lo más complicado, es lo más difícil. Y les repito, la crisis es dura, complicada. Vea, hay equipos que ya no tienen con qué pagar los sueldos. No es que no quieran. Un mensaje para la asociación de futbolistas. No, no es que no quieran. No, es que ya no tienen. Porque no entra lana. No entra plata. Sí. Vea, les voy a contar lo que está pasando en algunos equipos del fútbol colombiano. En algunos, no en todos. Porque, por ejemplo, tengo entendido que Nacional está al día. Es más, Nacional está pagando los retroactivos. Que no debería ser así. Pero bueno, ellos han hecho una buena gestión. Tienen también el apoyo de la organización Ardila. Y están pagando hasta el retroactivo. Que, en mi opinión, no debería ser así. Si yo no trabajo, es decir, si no entrené durante dos meses y no jugué porque estuve encerrado, no le voy a cobrar el 100% o con retroactivo al club. No, es hacerle daño a la industria y a la empresa. Pero bueno, ellos acordaron eso y listo. No hay nada que hacer. Está bien. Pero hay equipos en el fútbol colombiano que ya no están pagando. Ojo con eso. ¿Se acuerdan que arrancaron con acuerdos? No, bueno, entonces se gana 100 pesos, pero por la pandemia vamos a bajarle al 50. Listo. Y después le pagamos lo demás. Listo. Está bien. Bueno, se ganaba 100 pesos, le bajaron a 50. Listo. Durante dos meses hubo plata para pagarle los 50 pesos. Bien. Pero después, no, hermano. No hay para dar los 50. No hay para pagar los 50. Toca pagarle 30 pesos. Bueno, listo. Está bien. Págueme los 30. Y lo demás, pues, después. Vale. Queda ahí acumulado. Una bomba de tiempo eso. Para la caja de los equipos. Y me cuentan ya que en el último mes, ni 30, ni 50, ni 10, ni 5, ni 1. Nada. No han pagado. Nada. No han pagado. Y no es porque no quieran, repito. Es porque no entra un peso. Este es un mensaje para la asociación de futbolistas que se la pasa, bueno, aparte de chuparle la sangre a los jugadores, ¿cierto? De sacarles un billete de su sueldo que realmente sale de los clubes y se la pasan escupiendo a los clubes increíbles. Yo eso no lo entiendo, ¿no? Yo eso no lo entiendo de esta asociación. Esta asociación le saca un billete de una cuota a los futbolistas que viene de los clubes. Porque es que, a ver, un futbolista no es que tenga una tienda de ropa. Entonces, no, con lo que me da la tienda de ropa, con lo que me da mi negocio particular, yo le pago la cuota a la asociación. No, 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 no. Eso viene de los clubes. Y estos de la asociación se la pasan escupiendo y pisoteando a los clubes. Porque cuando pasa algo, inmediatamente piden suspensión de reconocimiento deportivo, que sean borrados del mapa, que les quiten todo, que, mejor dicho, desaparezcan a los clubes y a los equipos. Los clubes, mamita querida, unos por acá, otros por allá, total división en el fútbol colombiano, total división. En vez de orientar a los futbolistas, eso es lo que tiene que hacer una asociación, orientar a los futbolistas. No, los presionan, les meten presión para que se vayan en contra de los clubes, bueno, de las empresas del fútbol. Cosas que uno tiene que ver, ¿ah? Cosas que uno tiene que ver. Pero bueno, no es que no quieran, no, es que no entra plata, no entra plata. Vea, estadios cerrados, no hay ingreso de público. Publicidad parada, muchos contratos de publicidad pararon, frenaron. No venden jugadores, porque si no hay partidos que van a vender jugadores uno que otro. Vendió un jugador nacional, por ejemplo, vendió a Muñoz y eso le ha ayudado, en fin. Y el único ingreso fijo, la televisión, significativo, importante, que le ha dado la mano durante los últimos meses o en los meses anteriores, ya no ha pagado, me cuentan que no ha pagado ni junio ni julio. Y razón tienen, porque no hay producto y si no hay partidos no se paga. Así tiene que ser. Antes muy generosos los de la televisión, que han soltado billete durante marzo, abril y mayo sin haber producto. Se pasaron de generosidad. Pero ya en junio y en julio no han pagado. Y tienen todas las razones, que no hay partidos. Es que la pelota está quieta, la pelota está parada. No pueden soltar la plata. Yo ya les he contado 50 mil veces lo que pasó, la historia de lo que pasó en el fútbol de Europa. La televisión dijo, les pago la última parte del contrato del año en Italia, en Inglaterra, en España, en Alemania. Si juegan, si no, no hay pago. Se pusieron las pilas, jugaron y listo, les entró esa plata. Y respiraron. Por lo menos pudieron terminar la temporada. De una manera correcta desde el punto de vista económico. No, aquí la televisión les ha dado la mano. Marzo, abril, mayo, pero ya en junio y en julio dijeron, no, paremos, es que no hay producto. Y están en toda la razón. Entonces ya ese ingreso importante, fijo, seguro, que sostenía, ya no está entrando. Ya no está entrando. Entonces no hay plata, no hay billete. No hay plata, no hay billete. Y se necesita urgentemente que ruede el cuero, que ruede el balón, para que puedan recuperar algo. Por lo menos lo de la televisión. Porque de lo contrario, iba a decir la palabra, ustedes ya saben, del cuatro letras palestanque. Palabras más, palabras menos. Del cuatro letras palestanque. Complicado el tema. Pero lo más preocupante es eso, que no hay unificación con respecto a la fecha de inicio. El 30 de agosto se han fijado algunos, los que son serios. Otros no. El 15 de septiembre. No, en octubre. Y hay algunos que piensan, ay, dejemos esto para el otro año. Mamita querida. Se les quiere de gratis. Chao, chao, parche. Si les ha gustado el video, un like. Si no, un dilado. Y ustedes saben que yo no me enojo. Y chao, 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 parche.